contra el vehículo del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el licenciado Omar García Harfuch, mientras circulaba por calles de la colonia Lomas de Chapultepec. Los agresores emplearon una camioneta Dodge Ram con redilas color blanco y una camioneta Suburban del mismo color para bloquear la circulación del vehículo en el que viajaba el funcionario y consumar la agresión utilizando armas de grueso calibre, destacando un fusil Barrett. La seguridad del funcionario repelió la agresión, resultando dos escoltas muertos, lográndose neutralizar a uno de los agresores y fue detenida una persona más. El funcionario resultó lesionado con tres impactos de armas de fuego, una en el hombro, una en clavícula y otra en rodilla, reportándolo fuera de peligro. Posteriormente, los círculos del dispositivo adoptados para la seguridad del funcionario permitieron la detención de 12 personas que presuntamente participaron en la agresión. Dos elementos de la escolta del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana perdieron la vida y, lamentablemente, también una mujer que transitaba en un auto por la zona. A ellos, nuestra mayor solidaridad y apoyo. En este momento, personal militar del 19 Batallón de Infantería, en apoyo a la Guardia Nacional, se encuentra proporcionando seguridad periférica al hospital médica, al hospital en el que está siendo atendido el funcionario. El secretario Omar García Harfush publicó un tuit mencionando al cártel Jalisco Nueva Generación como los autores de este atentado. Esta es una de las hipótesis que está investigando en este momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien llevará a cabo las investigaciones correspondientes con apoyo de la Fiscalía General de la República, según se nos informa, y el sistema, por supuesto, del Gobierno de la República. Este cobarde atentado es resultado del trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en la ciudad. Reitero nuestra solidaridad con los deudos, nuestra solidaridad y compromiso con el Gobierno de la ciudad. Ponemos a disposición del Gobierno de la ciudad todas las capacidades de investigación, inteligencia y judicialización del Gobierno de la República para facilitar esta investigación. Todas las dependencias del Gobierno de la República harán su parte para integrar la información de inteligencia que ayude a consolidar y adelantar lo más posible la conclusión de esta investigación. Continuaremos combatiendo al crimen organizado. Nada detendrá este compromiso. Lo haremos con firmeza, pero sin estridencia. La eficacia de esta lucha continuará basada más en la inteligencia que en la fuerza y, por supuesto, con pleno respeto a los derechos humanos. Adelante. Adelante. Secretario, ¿qué tal? Buenos días, Vicente Galvez de TV Azteca. Preguntarle, o más bien si nos pudiera confirmar la versión desde que el Centro Nacional de Inteligencia tenía información desde hace 7, 10 días que el cártel Jalisco Nueva Generación preparaba un atentado contra un alto funcionario y que incluso fue reforzada la seguridad de algunos de sus compañeros secretarios del gabinete. Si esto fue así y si este ataque podría circunscribirse dentro de esta información que tenía el Centro Nacional de Inteligencia. Gracias. Bueno, invariablemente estamos dando seguimiento a los grupos del crimen organizado, particularmente aquellos más beligerantes y es frecuente que existan este tipo de amenazas y efectivamente hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública. Respecto a la posibilidad de que este atentado se encuentre vinculado, lo consolidaremos, si es el caso, conforme avancen las investigaciones. Gracias, secretario Benito Jiménez, de Reforma. Si tienen antecedentes de que este grupo de Jalisco esté operando en la Ciudad de México, en este mapa criminal que elaboran, o si busca una alianza con alguna de las células de otros grupos. Y sobre el poder de fuego que se notó, pues indudablemente sería de un grupo de alto calibre, un grupo, más bien un cártel, si nos puede comentar al respecto, secretario. Gracias. Bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene diversas modalidades para conseguir presencia en territorios de su interés. No sería remoto que en una red de alianzas con organizaciones criminales de diverso tipo tuviera presencia en la Ciudad de México. Francamente, en una investigación de esta naturaleza, no puede obviamente descartarse ninguna hipótesis. Y efectivamente, el poder de fuego, mostrada en algunas imágenes que ya circulan de manera abierta, nosotros compartiremos algunas de ellas, eventualmente ya las conocen, eventualmente otras son inéditas, y un par de videos. Podemos apreciar que en una primera y elemental hipótesis, detrás de este atentado, se encuentra una organización criminal consolidada, consolidada, dado el poder de fuego que muestran las imágenes ya conocidas. Buenos días, secretario. Preguntarle, por un lado, se ha manejado también la versión de que había otro retén más adelante para atacar nuevamente al secretario de la Ciudad. ¿Es esto real? No, no tenemos esta información. Lo que sí podemos confirmar en este momento es que un par de cosas. Primeramente, que todos los elementos que prestaban seguridad al secretario pertenecen a la policía bancaria, quienes se desempeñaban como parte del equipo de la ayudantía del secretario. Lo que se reporta es la ubicación de una camioneta con placas 265YTN de la Ciudad de México sobre Hamburgo y Florencia, Delegación Cuauhtémoc, en la que se encontraron chalecos color verde similares a los utilizados por los agresores. Tanto los detenidos como los vehículos asegurados, incluido este, han sido puestos a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para el delito de narcomenudeo. Y preguntarle, hace unos días asesinaron a un juez y también había llevado algunos casos del cártel Jalisco Nueva Generación. Si tienen alguna información que pudiera vincular estos dos hechos, porque, bueno, representaría, supongo, una amenaza al estado de este cártel en particular. Bueno, es posible. Una de las primeras hipótesis de la investigación del juez, según es ya conocido, es alguna eventual acción del propio cártel Jalisco Nueva Generación que aparece nuevamente como hipótesis preliminar. Las investigaciones, solo el avance de las investigaciones podrían confirmarnos la certeza de esta primera hipótesis. Y ya que adelantaban esta hipótesis del cártel Jalisco, si pudieran decir también, ¿cuáles son las otras líneas de investigación que se tienen? Gracias. Bueno, es amplio el escenario. En un acontecimiento de esta naturaleza, en un inicio, no puede descartarse absolutamente ninguna de ellas. No quisiera hacer algún recuento para no comprometer la investigación con una orientación particular. Pero todas aquellas que vayan surgiendo del acopio de información serán agotadas y exploradas a plenitud. Ah, estimado gobernador, agradecemos al señor gobernador con quien mantenemos una estrecha coordinación, no obstante algunas diferencias de procedimiento. Pero eso es parte de lo valioso de la relación institucional entre los diferentes niveles de gobierno. Me da muchísimo gusto, gobernador. Gracias. Adelante. Bueno, y luego ya... Buenos días a todos. Nos vamos acá para estos rumbos. Alberto Morales, del Periódico El Universal. Secretario, quiero preguntarle si dentro de estas líneas de investigación no se descarta que haya habido una filtración de información sobre la ruta y el domicilio del Secretario de Seguridad Pública Capitalina. Si podría estar infiltrado el cártel de Jalisco Nueva Generación y tenga acceso a esta información. Y también quiero preguntarle, me imagino que la Fiscalía General de la República va a coadyuvar en las investigaciones. No tenemos en este momento ningún elemento que nos permita asumir la hipótesis de una filtración y de que tuvieran conocimiento de la ruta del secretario. La Fiscalía General de la República en su autonomía tomará, obviamente, sus propias decisiones. Pero puedo decir que tenemos una colaboración, una relación institucional extraordinaria, como ya lo vieron también con el señor gobernador de Michoacán, no obstante, algunas diferencias respecto a determinadas decisiones. Así es que estamos ciertos de que en esta investigación estará también, contaremos también con la investigación, con la colaboración de la Fiscalía General de la República. ¿No se descarta como línea de investigación? ¿No se descarta como línea de investigación? No se puede descartar ninguna, pero en este momento no podemos comprometer ninguna, puesto que estamos en el prólogo de la investigación. Buenas tardes, secretario Gaspar Vela de la Octava. Preguntarle a estos funcionarios que usted comentaba del gobierno federal que han recibido amenazas, ¿se va a reforzar su seguridad? A ver si usted está entre estos funcionarios. Y tocaban el tema del juez federal. Ayer se manejó que había uno o dos detenidos, por este caso, por parte de las fuerzas federales. ¿Nos podría confirmar estas detenciones, secretario? Bueno, primeramente, siempre que se registra alguna información que ponga en riesgo la seguridad de algún funcionario del ámbito de la seguridad, se hace un análisis de riesgo. En ese caso, se hizo el análisis de riesgo correspondiente encabezado por el Centro Nacional de Inteligencia con la participación de la Dirección de Investigación y de la Policía Científica, de la Guardia Nacional y del área de inteligencia tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina. La verdad es que hay una estrecha coordinación, una gran colaboración y de inmediato se instala un grupo para el análisis de riesgo correspondiente. En el caso de lo que se ha comentado de hace una semana, sí se reforzó la seguridad de algún funcionario cuyo nombre, por razones obvias, me reservo, pero se toman invariablemente las precauciones del caso y se da seguimiento a la veracidad, a la posibilidad de esa información, a la validez de esa información y sobre la marcha se va evaluando la necesidad de modificar, de retirar, de reforzar la seguridad de los funcionarios. Puedo decir que en este momento todos aquellos vinculados, vinculadas al tema a las tareas de seguridad pública están debidamente custodiados. Y sobre el juez federal, Uriel Villegas, ¿hay algo de información, secretario? Bueno, esa información ya está en manos de la Fiscalía General de la República. No pudiera adelantar información puesto que no me corresponde proporcionarla. Adelante. Buenos días, secretario. Pedro Dominguez, de la Nación. Quiero preguntarle primero si se va a reforzar directo de la seguridad. Si se va a reforzar la seguridad del presidente López Obrador más ahora que está saliendo de gira y haciendo largos recorridos por carreteras y al interior del gabinete se está tomando alguna decisión al respecto directamente con el jefe del Ejecutivo. Y por otra parte, respecto al atentado, en el gobierno federal no toman este ataque como una declaración de guerra del cártel de Jalisco Nueva Generación, dado que se nota un grupo delictivo entrenado y capaz de hacer esta acción en la capital del país, en la ciudad más importante del país y bueno, en una zona de alta plusvalía y una zona que debería o es de las más vigiladas de la Ciudad de México. ¿No toman esto como un desafío directo a la seguridad y al gobierno federal? Bueno, primeramente, respecto al tema, debo decir que invariablemente se evalúan, decía, los riesgos de cualquier funcionario. El presidente ha tomado la decisión de una modalidad sin seguridad, pero también desde el ámbito de nuestra competencia estamos tratando de estar pendientes invariablemente de sus giras. En el caso del atentado, todo acto de violación a la ley es un reto al Estado de Derecho y somos los responsables de garantizarlo. Lo asumimos como un reto al Estado de Derecho, no como un reto al Estado mexicano. No obstante, las fortalezas, la capacidad de fuego de algunas organizaciones criminales, ninguna de ellas tiene la capacidad para retar al Estado mexicano. la declaración es de combate al crimen organizado, es una declaración de compromiso del gobierno mexicano de combatir a todas las organizaciones criminales por igual. Y efectivamente, en las imágenes ya conocidas, pues se muestra efectivamente una gran capacidad de fuego. y creo que adelante. ¿Qué tal, Secretario? Oficialmente siempre se ha dicho que en la Ciudad de México no hay cárteles de las drogas que son grupos delictivos. ¿Se puede concluir de que sí ya llegaron a la Ciudad de México estos cárteles? Es más, ¿nos podría usted dar un mapa como lo que sucedió ayer en descojo con el Secretario de la Defensa Nacional de cómo operan estos grupos criminales en la Ciudad de México? Por favor. Bueno, ya hemos dado tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México ha informado de la detención de diversos líderes e integrantes de organizaciones criminales. está la organización Tepito, Unión Tepito, la organización Antiunión Tepito y otras de naturaleza similar, grupos criminales con mayor o menor capacidad criminal, capacidad de fuego en Tláhuac, pero no sería conveniente aún y como decía ayer que la inteligencia del gobierno federal aunada a las de instancias tan potentes como la policía de la Ciudad de México nos dan capacidad para conocer a la perfección esos liderazgos, sólo que una cosa es lo que se sabe y otra es lo que se puede probar y para iniciar un proceso judicial hay que probar lo que se sabe, por eso a veces es tan complicada la detención y la puesta a disposición de una autoridad judicial de aquellos criminales, creo que no no es conveniente ni tenemos interés en negar la presencia de grupos criminales en la ciudad el tema es la dimensión de cada uno de ellos se quedan en grupos mencionaba ayer que usualmente donde hay altos niveles de violencia son muy frágiles las alianzas entre los grupos criminales y es en razón de ello que entran en conflicto y en enfrentamientos por el control de determinada zona territorial o de determinada del trasiego de determinado producto adelante gracias secretario bueno usted ha reiterado este día que es una decisión de estado pues combatir la criminalidad y ante estos hechos como los que vimos hoy en la ciudad de México y las amenazas incluso que se han presentado desde el estado de Guanajuato por un grupo criminal yo le preguntaría qué estrategia estarían implementando pues para garantizar justamente la seguridad de la población ya nos aclaró que se estarán reforzando la seguridad de algunos funcionarios sin embargo qué pasará con la población que de repente está en medio como es la señora que falleció por el atentado se verá mayor despliegue de fuerzas armadas tomando en cuenta que ya hay un decreto que permite justamente pues desplazar a la marina y al ejército para realizar tareas de seguridad pública gracias bueno efectivamente es una lo vemos como una decisión de estado porque es responsabilidad de todo estado responsabilidad primera de todo estado garantizar la seguridad de sus habitantes en el caso de las amenazas de Guanajuato en el estado de Guanajuato particularmente aquí hago un paréntesis teníamos el compromiso de presentar a ustedes los resultados y la estrategia de Guanajuato ayer jueves pero coincidió con una gira lo platicábamos hoy en la mañana con Jesús Ramírez y en algún momento de la próxima semana les presentaremos con todo detalle esta información adelanto solo que en el caso del estado de Guanajuato se han reforzado de manera muy importante el estado de fuerza federal y se ha replanteado la estrategia con el fin de atender de manera prioritaria aquellas zonas que en virtud de la georreferenciación de la incidencia criminal requieren de una presencia mayor de las fuerzas de seguridad pública estamos haciendo un esfuerzo mayor por consolidar la guardia nacional la guardia nacional que va a cumplir un año del inicio de su despliegue el próximo martes comenzó con 52 mil elementos tiene ahorita 96 mil elementos operativos desplegados en todo el país más todo aquel personal de carácter administrativo de investigación o del área científica con ellos llegan alrededor de 110 mil elementos pero estamos en un proceso de reclutamiento que nos permitirá llegar a fin de año a 120 mil elementos conforme vayan saliendo nuevos elementos de los procesos de reclutamiento y capacitación iremos consolidando la presencia de la guardia a nivel nacional solo les recuerdo que iniciamos cubriendo 150 regiones del país con entre 300 y 600 elementos la meta para este año es cubrir 200 regiones con el mismo número de elementos y el 2021 las 266 que significa que cada región se vuelve cada vez más pequeña y tiene desplegado un estado de fuerza permanente y esto nos da una capacidad de reacción inmediata bueno pues creo que con esto jóvenes concluimos esta conferencia gracias muy bien gracias vamos